Pista número 19, por Francia, Adrien Charnay montando a Rituel du Sartén. Pista número 19, por Francia, Adrien Charnay montando a Rituel du Sartén. Pista número 19, por Francia, Adrien Charnay montando a Rituel du Sartén. Pista número 19, por Francia, Adrien Charnay montando a Rituel du Sartén. Pista número 19, por Francia, Adrien Charnay montando a Rituel du Sartén.